Donales, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Donales, ¿qué le ha parecido este debate? En principio, la verdad que hemos visto a un feijó que le ha dado por todos los lados a señor Sánchez y un Sánchez que estaba intentando como el bolsador drogui agarrarse al cuerpo, pero no había manera, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo. Yo diría que casi hacía falta separarlos para que no se siguieran pegando porque el señor Sánchez estaba llevando bofetadas por todos los lados. Fíjate que yo creo que feijó ha ido encreciendo. Al principio, yo al menos le he visto los primeros 15-20 minutos un poco más inseguro, se veía como movía mucho las manos, los pies y Sánchez salía con la consigna clara de salir a morder, de salir a atacar, de interrumpir, de embarrar el terreno de juego porque yo creo que Sánchez sabía que la única forma de ganar este debate, o al menos de no perderlo y quedar en tablas, era embarrando el terreno de juego y eso es lo que ha hecho, interrumpiendo continuamente hasta que le han tenido que llamar la atención los moderadores en las pocas intervenciones que han tenido. A un señor Sánchez ya le vale, se le va a hablar. Pero a partir de eso, del minuto 15 o 20, feijó, que llevaba bien preparado el debate, a pesar de no haber estado cuatro días dedicados plenamente a ello, pues ha ido creciendo y le ha regado una somanta palos. Y creo que le podría haber dado más. Por ejemplo, yo le habría echado en cara, si hubiera sido el señor feijó, le habría dicho, bueno, claro, es que señor Sánchez, usted no se entera de nada de lo que pasa en la calle porque no la pisa, porque evidentemente ha anulado todos sus mítines electorales o ha dejado muy poquitos porque usted sabe que si sale a la calle le abuchean. Eso no se lo ha dicho. El señor Sánchez ha contraatacado continuamente con lo de Fernández Vara. Yo le habría dicho de dar la vara con Fernández Vara. Y le habría sacado, por ejemplo, también el tema del Gobierno de Navarra. O sea, ¿por qué feijó no ha contraatacado con el tema del Gobierno de Navarra? Oiga, señor Sánchez, como he visto, el Partido Socialista de Navarra no va a decidir con quién forma Gobierno hasta después de las elecciones generales. ¿Tiene usted algo que esconder? ¿Tiene usted alguna sorpresa que darnos? Podría haber atacado por ahí. Atacado bien con el tema del Falcon. En fin, ha sido un debate en el que yo creo que feijó se ha impuesto claramente a Sánchez. Me parece que Sánchez, esta era casi su única tabla de salvación de aquí a las elecciones generales y la ha perdido. Y la ha perdido. Entonces, mucho tienen que cambiar las cosas en estos 15 o 20 días para que Sánchez llegue con oxígeno a las elecciones generales. Y para usted, ¿cuál ha sido la frase más contundente o el momento más contundente donde Sánchez, vamos, ha salvado la campana o lo ha salvado la señora Pastor? Bueno, Sánchez ha utilizado bien el juego marrullero, ¿no? Cuando ha salido con el tema del teléfono móvil de Núñez Feijóo y que tenía que aclarar. Ahí ha aprovechado bien porque, como sabía que él era el último que tenía el turno de palabra en ese bloque, ha aprovechado para soltar esa perla sin que el señor Feijóo le pudiera replicar. En el siguiente bloque, Feijóo le ha replicado con el tema del teléfono de Marruecos y lo ha sacado bien con el tema del Pegasus, etcétera, etcétera. Yo creo que eso ha sido más contundente porque luego también ha utilizado Sánchez mucho la herramienta de Vox intentando acorralar a Núñez Feijóo y creo que en eso no ha salido victorioso Sánchez porque a Feijóo prácticamente se pitorreaba a él y dice, no, era, pues debate usted con el señor Abascal. O sea, a mí me está contando. Sánchez se ha ido, ha hablado de Felipe González, de Aznar, de Rajoy, de los Falcón que compró González, de los Falcón que compró González. Oiga, que yo no he comprado ningún Falcón. Bueno, es verdad, usted solamente los usa para ir a conciertos y a cumpleaños, a fiestas o a bodas o lo que sea. Entonces, le ha intentado acorralar a Núñez Feijóo pero creo que no lo ha conseguido. Yo realmente creo que no hay ningún tema en el que Sánchez haya acorralado a Núñez Feijó. Simplemente le ha dejado un tanto, a lo mejor, en evidencia cuando le ha dicho lo del teléfono y ha insinuado el tema de la transparencia y de los cobros, etcétera, etcétera. Pero es que del resto, no sabes si es que Sánchez, o sea, es que ha intentado tapar el sol con un dedo. Claro, en el momento en que le empiezan a hablar de Bildu, de Esquerra, de la ley de sí es sí, no sabes, es que no tenía cómo defenderse. Y luego también cuando Sánchez ha hablado, por ejemplo, del tema de la Constitución y que si Vox no respetaba la Constitución y el PP y no sé cuánto, es que tenía bloqueado al Poder Judicial y que era un escándalo, de nuevo, creo que otra respuesta muy buena para Núñez Feijó habría sido, oiga, usted que me está contando, cuando su Gobierno ha tenido dos condenas del Tribunal Constitucional declarando inconstitucional que nos estuvieran encerrados en casa durante la pandemia, en segundo lugar, oiga, pero si usted ha nombrado a la Fiscal General del Estado nada más salir de ministra, oiga, quiero decir, ¿qué está usted contando de que no se respeta la Constitución si usted la ha pisoteado, si el Tribunal Constitucional ha decretado que usted ha pisoteado la Constitución durante la pandemia? En fin, eso lo habría hecho en falta también por parte del señor Núñez Feijó.